Hoy tengo gafas de verte. A través de este programa estatal, Gobierno de Jalisco, Ayuntamiento de San Pedro de Tlaquepaque y Sociedad Civil en conjunto, entregaron 100 anteojos, así como aparatos auditivos a adultos mayores con y sin discapacidad de la ex Villa Alfarera. La alcaldesa Citralia Maya señaló al respecto. Y bueno, quien recibe sus aparatos auditivos, pues enhorabuena, muchísimas felicidades, es una gran oportunidad para seguir disfrutando de la vida, para escuchar el ruido de los pájaros, las voces de la música, pero sobre todo, escuchar a la gente que queremos y a la gente que amamos. Amaya informó que desde su administración, se trabaja en políticas públicas que apoyen las necesidades de los adultos mayores y los adultos en general, por lo que recordó que en la pasada sesión del Pleno, se aprobó el nuevo presupuesto de egresos para el 2023 de San Pedro de Tlaquepaque, con 60 millones de pesos más para programas sociales, para llegar a los 120 millones de pesos que apoyarán adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, personas con discapacidad y en general para toda aquella persona que necesite el apoyo del municipio. Los beneficiados de este programa fueron los habitantes de colonias como Santanita, San Sebastianito, La Candelaria, Miraflores y El Tajo. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.